Estamos aquí hablando en Chamuco TV con la gran Alina Duarte, con la doctora Leticia Calderón Chelius, acerca de la consulta para el juicio a los expresidentes. Y yo les tengo una pregunta a las dos, es decir, la primera pregunta es, ¿hay un sector que se queja de que esta consulta va a costar 500 millones de pesos? Y les parece realmente muchísimo, que es un exceso, que es un dispendio, que es un gasto innecesario. Y en realidad lo que acaba de decir Leticia Calderón Chelius es que es una consulta, que es el primer intento que se está haciendo para acotar a la impunidad. La pregunta que yo haría, de veras, Alina, es tan cara la consulta y a Leticia, ¿qué tanto nos ha costado la impunidad en este país? Bueno, en realidad es un discurso que además es como esquizofrénico. En algún momento el INE insistió en que no tenía el suficiente dinero para llevar a cabo la consulta, pidió mucho más dinero, incluso con esos que dicen, estos 500 millones de pesos, solo van a poner un tercio de las mesas que pusieron el pasado 6 de junio. Ellos estaban pidiendo más dinero y de repente hablan de qué poco presupuesto, ganando más que el presidente de este país, ¿no? O sea, como sus referentes son muy extraños, ¿no? Cuando hablan de presupuestos y de ingresos. Nosotros lo que estamos diciendo es también que se atienda, ¿no? Este deseo de la gente incluso de participar. Pero ¿no se podría haber ahorrado todo eso si se hubiera hecho la votación el 6 de junio? Todo esto se hubiese ahorrado si hubiésemos tenido un sistema de justicia, ¿no? Que funcionara durante los sexenios pasados, donde no hubiese habido impunidad, donde no hubiese habido corrupción, donde no hubiesen habido matanzas si estuviera funcionando hoy en día. El problema es que eso no ha ocurrido, el problema es que a la gente tampoco nunca se le ha escuchado. No han tenido voz, mucho menos voto, todos estos sectores históricamente despojados, ¿no? Y hoy lo que estamos diciendo es, ahora salen con que con eso se construirían 25 mil hospitales y 10 mil becas y salen a decir, bueno, es que en realidad de eso se trataba, ¿no? Se trataba de que esos gobiernos, a los que hoy estamos diciendo se tienen que juzgar, eso tuvieron que haber hecho en vez de haberse robado el dinero, en vez de haber cometido todo este tipo de crímenes. Entonces, es muy desproporcional estas cifras y estos argumentos que quieren dar hoy. Dice Lorenzo Córdoba que con ese dinero él podría comer todo el año. Por ejemplo. Por ejemplo. Doctora, ¿qué opinas? Oye, pero fíjate que yo hago la cuenta distinto a como la se maneja ahora. ¿Cuántas casas blancas de Peña Nieto equivalen 500 millones de pesos? O sea, la verdad es que justamente ahí es donde te pones a pensar en términos de la impunidad que se ha ejercido y ya con esa contabilidad, bueno, pues cuatro o cinco casas, ¿no? Entonces, justamente lo que creo es que se están metiendo un palazo en el pie en el INE porque al no haber permitido que se avanzara la consulta el mismo día de la elección, por las razones políticas que podemos discutir ampliamente, pero que obviamente no se aprobaron. Pero el punto acá es que resulta que sí pueden llevar a cabo una elección con menos casillas y en circunstancias que dicen, bueno, de más austeridad. Entonces, lo que van a demostrar también, porque están diciendo que va a haber una elección completamente correcta en términos de lo técnico, digamos, es que a lo mejor hay ajustes que nos van a mostrar que se pueden hacer. Entonces, contrario al discurso que se está manejando de que, bueno, es que nos están quitando dinero por esto, no, quiere decir que puede haber una serie de elementos que permitan incluso aportar para lo que será en su momento una reforma política. Ellos mismos nos están dando, digamos, elementos en este sentido. Dicen que esto es, bueno, dicen que es venganza, dicen que esto no va a servir de nada. ¿Será necesario entonces empujar en paralelo esta reforma en el sistema judicial que tanto se requiere para poder trabajar? Porque la gente no cree en la justicia. ¿Qué opinas tú? Bueno, en realidad son muchas las demandas, ¿no? Y creo que al final esa es la convocatoria tan abierta que estamos haciendo. El decir, hay gente que se siente interpelada directamente por crímenes cometidos contra el tema de los feminicidios, ¿no? Hay muchísimas víctimas. El hecho de que este país sea una fosa, Tlatlaya, Ayotzinapa, como todo este tipo de situaciones nos está interpelando y nos está demandando estar a la altura del momento histórico. ¿Y qué exige? Exige reformas políticas para que nuestros conacionales que fueron expulsados de este país puedan participar en consultas como estas que hoy no pueden participar. Exigimos también estas reformas a las fiscalías, ¿no? Para que realmente operen y no operen en la impunidad, sino realmente otorgando justicia. Una reforma política, una reforma tributaria tan necesaria en este país. Y es por eso que también nosotros, para nosotras, nosotros que estamos impulsando también esta consulta, es fundamental decir, estamos llamando a todos estos grupos, ¿no? De activistas, defensores del medio ambiente, del territorio, profesores, al magisterio, a las madres, a los padres, a las generaciones más jóvenes que hoy sin estar haciendo política ya están endeudados desde hace muchísimos años y estamos pagando deudas que van a pagar nuestros nietos todavía con el Fobaproa. Yo creo que hoy es muy difícil decir qué es lo que se necesita en este país, pero también estamos diciendo, no hay que ser ingenuos, ingenuas, diciendo que todo acabó el primero de julio, todo acabó el primero de diciembre. Ese fue uno de los tantos puntos de partida en este país y creo que hoy estamos empezando, ¿no? O sea, ya van dos años, tenemos que seguir avanzando en muchísimas cosas, una transformación que no se echa atrás tiene que ver con estas reformas, pero sobre todo con un ejercicio de memoria que devenga también en una concientización permanente de la sociedad, una formación ideológica, también una formación política, una reforma económica, ¿no? O sea, creo que son tantos los puntos por haber que decimos el próximo primero de agosto es un día más, porque el 2 de agosto tenemos que levantarnos y seguir organizados. El punto de la reforma que me parece más indispensable es la de la conciencia de la ciudadanía para participar, que la gente se dé cuenta que no se debe participar nada más en una urna cada tres años, sino que se dé cuenta de esta capacidad que podemos tener para involucrarnos de manera mucho más directa, ahora que ya se puede, después de esta reforma, para poder incidir con mucho más frecuencia en asuntos de Estado. Oye, ahorita con lo que decía Lina, a mí me surgió una duda, me gustaría preguntárselo a Leticia. Leticia, ¿tú cómo ves la posición de López Obrador? Él ha dicho que él no va a participar porque él está a favor del punto final. Incluso hasta podría ser un llamado para votar por el no. ¿Tú cómo crees que repercuta esta posición del presidente ante la consulta? Yo más bien lo veo y lo vi desde el principio como un diciendo si quieren moverle, muévanle ustedes, y entonces logró que se moviera la sociedad. Gente jóvenes como Lina y muchos jóvenes que han empujado y abanderado este tipo de procesos, pues realmente lo que hizo es pasar para el pase a gol. Yo creo que más allá de cómo votaría o no votaría el presidente, me parece que esa postura que él asumió y que la ha dicho públicamente muchas veces, es más bien una forma de inspirar, porque, bueno, ¿quién le va a hacer caso en una cosa que va más allá incluso de su periodo presidencial? Y aquí yo quisiera recuperar un punto que es bien importante. Miren, la memoria es un concepto político. No es una cuestión nada más como de adorno, como de mencionarlo así en términos de que se oiga elegante. No, es un concepto muy profundo porque tiene implicaciones en términos de observar lo que ocurrió en el pasado y toda sociedad está llamada a hacerlo en algún momento. Pero sobre todo aquellas sociedades que han tenido pues una situación de crisis tremenda, sobre todo en términos de derechos humanos, la que me mencionen. Y aquí cuando se ha hablado de punto final, y esa es una palabra que también, o concepto, que es difícil y que hay que tener cuidado, porque hay países que se negaron a abrir esa cloaca y hoy siguen, 40 años después, me refiero, por ejemplo, casos como Argentina, como Brasil mismo, a no haber afrontado, a no haber enfrentado lo que significa realmente un momento terrible de confrontación, pero estamos hablando realmente de palabras mayores. Creo que el caso de México es por eso muy, digamos, complicado, porque sin haber tenido una dictadura militar, sin haber tenido, digamos, una situación que claramente uno dice antes de, después de. Y sin embargo, hay hechos, y Alina ha mencionado muy puntualmente algunos momentos que para todos son claves. Y sin embargo, aquí yo quiero decir que no, esos son, digamos, lo emblemático, pero entra a la otra parte que es la situación del miedo, el miedo como un elemento de política permanente en cada uno y de manera distinta en los sexenios, en los cuales se ha jugado en nuestro país. De repente somos el tercer mundo, la democracia que empuja, que avanza. Y de repente es este país donde no solamente hay situaciones, se decía, de desplazamiento, sino de la posibilidad siempre y permanente de, bueno, ser víctima de la delincuencia, de una delincuencia que no es los mafiosillos de afuera, es ese crimen autorizado, como lo han mencionado Samuel Schmidt y Carlos Spector. Entonces, ojo con esto, no estamos hablando de una cuestión nada más, decía, no, si de venganza. No, 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 no es de venganza, es de hacer un recuento, es revisar y un poco, y hago aquí alusión, porque ustedes son poetas, de ese gran escritor Milán Kundera, que él dice así tal cual, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y de aquí de lo que se trata es de no olvidar, no para venganza, para refrendar lo positivo y justamente para pedir cuentas por aquello que hasta este momento no ha tenido y no ha podido ser saldado. Entonces, visto de esa manera, toma un contenido totalmente distinto porque no es solamente un día de votación.